Landing Sequence Initiated ¿Por qué vieja, chica? Bueno, vieja es el viento y sopa Bueno, espérate, porque en Miss Universo ya tienen ya una de 70 y cuánto es Sí, de ciento y pico de años Pueden ir a chichua, gorda Ok Pueden ir Ya no hay discriminación Ya no hay discriminación Pero no te me digas vieja, tú estás muy joven Y no estás gorda, como que chichue Como que los chichos Bueno, porque yo lo digo, tú sabes Para que se vea más cómico Pero sí, voy a estar con Carlos Alberto Todo eso vino de un video para que tú veas Tú nunca sabes a quién tienes alrededor Yo estaba en una gala Yo así, bien escándalo, bien pretty body Con un traje de 10 pesos de Ross ¡Ay! Y eso fue lo que llamó la atención Sí, sí, sí Eso fue lo que, cuando él me vio Él me dijo ¡Qué bellas las lentes huelas y ese traje! ¡Qué escándalo! ¡Qué linda te ve! Y yo ¡Tú sabes que este traje! Y di el sitio Y me dijo ¡Qué cool! Yo soy tu seguidor Eso significa, porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua Y van y se gastan en marcas y todo tipo de cosas Y gastan una cantidad de dinero innecesario Y cuando tú puedes ir a un Ross Y compras algo económico y fashion Y que hasta el vestido se lo halagó el diseñador famoso Y de ahí es que el diseñador le dice Yo te voy a vestir en la próxima Fashion Week de Nueva York La vida está llena de oportunidades Para que vean que hay que saber vestir y cómo te ponen las cosas Porque a mí cada rato me critican que yo ando comprando ropa en Google Y cosas así Pero Pero no te luce Ya, esa es la cuestión Evelice, tú conoces muy bien a Harold Para que sepan Evelice, tú tienes historial con Harold y con nuestro Julio también Porque participaron en Top Chef VIP Tú has participado como embajadora de la Casa de los Famosos Y la experiencia VIP por allá ¿Cómo comenzaste tú en las redes? Y bueno, tienes tu propio... En tu Instagram, eres famosa porque tienes Riendo y Comiendo Estás enseñando a la gente a cocinar diferentes recetas Pero has inyectado la comedia ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues mira, siendo yo, Enrique A mí definitivamente se me ha hecho bien fácil llevar esta carrera Porque soy yo O sea, yo prendo el teléfono Y a mí me dicen Te vamos a hacer estas preguntas Y yo me dicen Se me tranca el bolo Ok, no te gustan los guiones Lo tuyo es la improvisación Improvisar Entonces empecé después de la pandemia Poniendo ahí videos Como decían, videitos Y las intentan... Acércate el tereco este No le cojas miedo Aquí el tereco Agarra un like con las dos manos Tú no tienes miedo de eso No, no, fíjate Mira, después de tres hijos ¿A qué le va a tener? ¿Tienes madre de tres? De tres, mucho Para que sepa Entonces mira, nada Seguí así haciendo los videos Y es una carrera fuerte Porque La forma que yo hablo La forma que yo soy La gente te empieza a criticar ¿Cuál ha sido la crítica más grande Que te hacen o te han hecho? Que yo soy una vieja ridícula Que está voz mía Y esas cosas calan hondo Pero entonces Gracias a Dios Que yo no le hice caso a esos Gracias a Dios Oye, si Elvis Crespo Pegó con su voz platanera Que él mismo lo ha dicho en el pasado Que él tiene una voz platanera Y hasta él fue sorprendido Le sorprendió a él mismo Con su éxito Que ha tenido con su voz Es que las personas piensan Las personas piensan Que el éxito viene Pues porque tú tengas dinero Porque seas Estés en la televisión En las redes Mis universos No, no, no Es como te dije ahorita Tú no sabes a quién tienes alrededor Y qué vida tú puedes impactar Yo empecé en las redes Y así Tú sabes De la nada De la nada fue Que empecé a cautivar Un público Siendo yo Y una de las cosas Aparte de que cocino De que motivo E incorporo la comedia En todo lo que hago Es dejándole saber al público Óyete Nosotros No somos los únicos Pues somos únicos Y ven acá ¿Qué hacías antes? Pues yo soy enfermera ¿Enfermera? Para que sepas ¿Y cómo pasaste De ser enfermera A ser un influencer Cocinera Comediante I mean Todo esto Un contó Un contó Un contó Pues mira Pues como mencioné ahorita Después de la pandemia Estaba todo el mundo Trancado en la casa Todo cambió Después de esa pandemia Exactamente Y yo nunca pensé Que yo iba a llegar Hasta donde estoy Porque muchas veces También me piden consejos ¿Qué puedo hacer Tribaliza Para tener tantos seguidores Para vivir de las redes Para que te inviten a show Que tengas tu propia marca Y yo bueno mija Tú tienes que seguir Siendo tú Un día a la vez Una cosa a la vez Y las puertas Se te van abriendo Ser original Ser original Porque entonces La cosa es que tú Siempre quieres Lo que tiene el otro Pero tú estás ganando Más dinero ahora Que grabas Que cuando eras enfermera Me encanta Me encanta Y vea que ¿Cuál fue el plato? El plato ese Que tú sazonaste Que más buta ha dado Cocinando Mira Increíble pero cierto Un arroz con huevo Mira Ahí está Julio Julio Mira Escúchame Julio Tú dijiste arroz con huevo Para que sepa Arroz con huevo ¿Cuál es el problema? En Cuba Ese no es lo que le dan De comer Se supone a las putas Bueno Yo no sé Eso es lo que he escuchado En Cuba Si le dicen Bueno comida de puta Le dicen Porque es muy fácil Tú sabes Se resuelve Y es bien económico Y es riquísimo Tú le echas cachú Al arroz con huevo No Claro que sí Evelisa Como tú no vas a echar cachú Ah no Al arroz con huevo No se le echa cachú Claro que sí Enrique No Eso es como unas papitas Sin ketchup Y no se dice cachú ¿Por qué? Se dice ketchup Que lo sepan ¿Por qué el borico Le echa ketchup A todo? Bueno porque le da un saborcito Más chévere Y a los pasteles también A los pasteles Dime por favor Para una rajita Una línea Y ya A los tamales No 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 El cachú Se hizo para hamburguesa Y para la papita frita Dime que por favor Tú no le pones Y el hot dog Pasas Y el hot dog Ok te lo acepto en el hot dog La cebollita La aceituna Hasta la zanahoria Te lo acepto Pero ponerle pasas ¿Por qué? Las pasas son Uvas Que ya pasaron Están muertas Están secas Están secas ¿En qué las pones tú Ibeli? En la basura No las pasas para mí Son para los postres Claro Punto Pasas para mí Arroz con leche Eso es arroz con dulce En Puerto Rico Y se le echa Pero el arroz con leche Para nosotros Una sopita de leche Que es leche Arroz Y sale Ahora ¿Cuánto mezclas Tu conocimiento Como enfermera En la cocina? Porque hay cosas Que no son muy saludables Yo a la hora de comer Yo no mezclo No mezclo Mis conocimientos De la gente En el hospital No llegan tanto No llegan tanto Porque a mí Como boricua Que tú me vengas a decir Que yo no me como El cuerito del lechón Que yo no me coma Un buen arroz Con gandules Unos buenos tostones fritos Qué belleza Qué belleza Qué rico Tú vienes aquí A hablar de comida Y tú no traes nada A mí me dijeron Que yo tenía que venir aquí Porque Enrique quería conocerme Exactamente Enrique desde que me vio En Top Chef Con usted Enrique estaba Yo quiero y Beliza En el show Y Julio me dijo Conocí un aborico ahí Que hay que traerle al show A InstaFamous Porque verdaderamente Está en Instagram Y está famosa Y eres madre Y a mí me llama la atención Porque esto es al revés Normalmente son los jóvenes Hoy en día Que le piden a sus padres O que tienen que convencer A sus padres De que lo que están haciendo En las redes sociales Funcione Que pueden generar mucho billete Pero aquí es al revés Aquí es una madre Que está famosa En las redes sociales Se puede verdaderamente Y ya contestaste De que estás ganando Más dinero De cuando eras enfermera ¿Qué le recomiendas A toda esa gente A esos padres Que tienen jóvenes Que quieren ser InstaFamous? Pues mira Hoy en día Todo ha cambiado O sea Uno como padre Quiere que sus hijos Vayan a la universidad Y aprendan Y estudien Y se hagan de una profesión Pero O sea Esto no es para todo el mundo Y una de las preguntas Que siempre me hacen es Dime cómo yo me puedo ser Un influencer famoso Y ganar mucho dinero Definitivamente No hay una fórmula Tú tienes que cautivar A un público Tú tienes que llegar Al corazón de esas personas Tú tienes que hacer Contenidos relatable Pero tienes que ser tú Cuando tú finges La gente lo sabe ¿Qué es lo que más le gusta A tu público? Esto mismo Que tú estás viendo ahora Aparte de tu personalidad Obviamente Que te sobra Y eres súper Tienes tremenda energía A la gente le gusta Cuando mezclas Lo que estás Instruyendo De cómo cocinar Con la comedia Pero cuál ¿Cuál es el Unique? ¿Cuál es ese imán Tú crees? ¿O es una combinación De cosas? Es una combinación Pero pienso Que es mi autenticidad Y más que todo Los behind the scenes Siempre que hago Algún video de comida Comida fácil A mí no me vengas a estar Cuando yo veo Que es mucho Tereque Molcilla Y todo ese escándalo A mí yo no me pongo A hacer eso A mí por más Arroz con huevo Una mezcla Lo sencillo Lo sencillo Y la morcilla No es sencilla Calentar una morcilla ¿Qué es eso? ¿Qué tiene complicado Una morcilla mía? No, 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 no No, no, no No sé ni hervirla Y echarle pique Harold, ¿la morcilla Se hierve o se pone el gringo? No, Harold No, no, yo no le inveto Manu a eso Yo nunca he escuchado Hervir una morcilla No Gina, ¿cómo tú? Tú la puedes hacer el vid Y tú la puedes freír Gina, ¿tú cómo calientas tú? En México ¿Cómo se calienta la morcilla? En un sartén, ¿no? Sí, pero también Así, chin, chin, chin También tú la puedes Tú la puedes también el vid Y Chumaleri, ¿tú dónde cocinas? ¿Dónde calientas tú la morcilla? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde la...? En la cama ¡Ah! O China Pero volviéndote al tema Oye, si tus hijos quieren estar en las redes Pues déjalo Pero la cosa es Que también todo tiene su límite ¿Cuál es la edad correcta De que los padres permitan a sus hijos Estar en las redes sociales? Y tú me estás haciendo esa pregunta A mí cuando los tres hijos míos Tienen redes sociales El chiquito tiene nueve años Pero honestamente Por eso mismo ¿Qué hace tu hijo con nueve años Con Instagram? Sí, pero está con No, él no tiene Instagram No Él lo que juega Estas otras aplicaciones y juegos Pero tiene sus límites Twitch Es la que usan para los gamers So, mami tiene acceso A todas las cuentas de tus hijos Nosotros tenemos acceso de todo Pero ya hay un horario O sea, él llega de la escuela De la escuela a hacer sus tareas A comer A bañarse Le limitas Sí, a limitarse Porque entonces después Cuando vienes a ver Él está metido Esa es otra de las cosas Que tú encuentras en mis redes ¿Cómo bregas con tus hijos? La crianza Y eso es una de las cosas Que yo también menciono Y por eso me imagino Que tienes muchas Parte de tu audiencia Si te pones a ver Son muchas madres Muchas madres Porque lo más que le gusta Es mi sencillez Que también me dice Pero caramba Ven acá Esta mujer Así tu alborotada Esplayada Boricua Y tiene a todos estos seguidores Pero también es fina Papi, pero es donde tú te pares Porque entonces Yo no puedo estar Yo no puedo estar Aquí Pretendiendo ¿Pretendiendo para qué? No es la apariencia Es la esencia Ahí es donde está la diferencia Emelisa Déjame decirte algo Por si acaso No lo sabías Tú eres chusma Mía Tienes una chusma Pero fina Exactamente Esa chusma sabe Esa chusma tan bella Esa chusma tan bella Una plataforma muy controversial Y viene siendo un dolor de cabeza Para los padres Y deben de permitir A sus hijos Estar en esa plataforma Es el Snapchat Porque sabemos que Esos mensajes desaparecen Desaparecen ¿Qué opinas acerca De los niños en Snapchat? No, no Los míos no tienen Snapchat El grande tenía Snapchat Y se lo quitamos Por esa misma razón Ustedes saben Ustedes saben Que el propósito de Snapchat Cuando salió ¿Cuál era el propósito de Snapchat? Era de mandar fotos Para tú mandarle Fotos de los pies A la gente Exacto Bueno, si lo tienes Te amaño un pie También Fotos prohibidas Pero ese era el propósito Porque se supone Que tú se la mandas Se desaparece la foto Y la persona No se queda con ella Claro, el Snapchat Es para bellaquera Para mandar fotos De la morcilla De aquella morcilla Y de la panocha Si estás cocinando también Pero ¿Qué cosa es eso? No, esta chusma lady Ella es tremenda Chusma, por favor Yo advertí Sí, sí, sí Entonces No, no, no No me gusta El Snapchat no Porque Tú eres el que Le tienes que dar Las reglas Y los límites En la casa Entonces Claro, no vamos a estar Todo el tiempo Con ellos Pero En la televisión En la televisión En el internet En las redes Esto es la nueva televisión Bueno, esto es la nueva televisión Hay que ponerle al límite Porque viene siendo Un arma de doble filo Y puede ser peligroso también Entonces te estás Jogando tú mismo Te estás jogando Porque entonces Ya cuando ellos crezcan Saben demasiado Ebeliza ¿Cuál es la receta más recién O la próxima que vas a hacer? Y háblanos De los proyectos que estás haciendo Y cómo seguirte en las redes Pues mira Me puedes encontrar ¿Dónde yo miro? ¿Dónde está la cama? Donde tú quieras Allá Que está Poncha Mira La próxima receta Ahora mismo Tengo como tres recetas Guardadas Mira para el lente Mija Estás cruzada Como Toño Rosario Mira al centro del lente Al centro del lente Ahí está La chuma es tremenda Pues mira Tengo unas cuantas recetas Ahí guardadas Pero yo también me voy Con el flow Tengo unos pancakes De corazones Bien bellos y preciosos Ahora para el día de los enamorados Pancake en forma de corazón De corazón Y va por ahí viene la foto Bien chula Tienes que seguirme Y si me quieren seguir Ibeliza riendo y comiendo Proyectos de todo Libro Podcast Eventos Olvídate De todo como en botica Tengo que crear las oportunidades Porque imagínate Ven acá Que ahora es la época De los impuestos Los influencers pagan taxes Ay pero chuma O tú estás evadiendo taxes Cállate pero chuma ¿Cómo que evadiendo taxes? Más respeto Me parece Me parece Esa clase mujer Chuma Tú eres bien chuma Tú eres bien chuma Pero yo sí ¿Pagas en taxes? ¿Sí o no? Sí yo pago todo eso Chuma que tú quieres Ibeliza Ajá dime Es cierto que tú eres Hija de la doctora Nancy Álvarez ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿De dónde viene eso? ¿Se parece un montón? No me dicen Que Ana María Polo A eso es lo que me dicen Ella es Ibeliza Ríos La puedes seguir En Instagram ¿Cómo aparece en el Instagram? En el IG Ibeliza Riendo y Comiendo Así mismo En todas las redes sociales Ibeliza Riendo y Comiendo En todas las redes sociales Ahí te puedes encontrar Ibeliza Es Ibeliza Riendo y Comiendo Ibeliza No Ibelice Todo el mundo siempre se come la A Y le mete la E Ibeliza muchas gracias Gracias a ustedes por invitarme A un espacio bien chévere Siempre he sido admiradora de ustedes De todos ¿Y qué tú piensas de Julio? Ay Julito Julito Él es lo mejor Piénsalo bien No sabe cocinar Julio todavía está picado Porque yo me llevé Él perdió Él perdió Yo me llevé la medalla de oro Y él se llevó la de No, no Yo me gané tu amistad Eso es suficiente Yo me gané tu amistad Qué lindo Y no vamos a hablar de Haro No ¿Qué opinas de Haro? Haro Haro le dijeron que la chuleta que hizo estaba dura Y él dijo que no casiera Y te digo Todo el mundo escupió todo No sabe cocinar Lo escupieron Lo escupieron Lo mismo pasa Lo que pasa es que él cocina también con las habas de plástico Así de los supermercados Y tenía una bolsa Sí, trae las bolsas Haro también llevó la bolsa también para Top Chef VIP Y para hacerle un arroz Qué pena Él dio mucha vergüenza Y mucha sal Le echaba demasiada sal Yo estoy aquí ¿Ustedes saben eso? Hi Haro Hi Haro Haro, tú sabes que es con mucho cariño Te coge mucho cariño Muy chulo De verdad Tiene un tremendo tema Así que gracias Besitos de Coco Y gracias por Igualmente Mira y si necesitas un part time Te pongo a pela plata en el negocio mami Beliza riendo y comiendo En todas las redes sociales Gracias Beliza Besito, cuídate De donde salió Lo que acabas de ver Hay mucho más Suscríbete Dale like Y déjame tus comentarios también Es gratis Gracias 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 Gracias